Este sábado 26 de mayo la actividad cultural no cesa en el municipio. La agrupación folclórico-musical Molinos de Viento organiza la 24ª edición del Festival Regional de Mayos y Rondas. Una cita anual que en esta ocasión contará con la participación como grupo invitado del Manuel de Falla de Manzanares, que junto a la escuela y al propio grupo organizador ofrecerán un espectáculo que combinará la interpretación de estos cánticos populares con el baile propiamente dicho. A su vez, Molinos de Viento entregará el premio La Quijotesca a uno de sus integrantes, su presidente de honor, Simpliciano Amores, fundador junto a Alfonso Quintanar del antiguo grupo Quijotesca, que dio lugar a la agrupación que existe en la actualidad. El festival, si el tiempo no lo impide, se celebrará en la Plaza del Conde de las Cabezuelas a partir de las 7 de la tarde. A su vez, las que también ponen punto y final a un nuevo año son las integrantes de la Asociación Cultural de Mujeres Antares, las cuales celebran el acto fin de curso este sábado a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Un acto que contará como mantenedora con Fausti Hurones Jambrina, y durante el cual se harán entrega de los premios del octavo Maratón Fotográfico y del octavo Certamen Literario de Antares. Igualmente y para finalizar, alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza pondrán el broche de oro a este evento. ¡Gracias!